La realización de los circuitos provinciales de BTT, carreras pedestres, ajedrez y la nueva adquisición, por llamarlo de alguna manera, del trialdón y que esperamos que pueda seguir creciendo con otras disciplinas deportivas. El deporte aficionado que además nos hace conocer nuestra provincia, que además genera sinergias con la cultura, con la gastronomía y que hace que todos los deportistas que participan, que participáis en cada una de las pruebas, seáis fundamentalmente amigos. Año 2024, cuatro circuitos, yo creo que le vamos a dar la voz primero al nuevo circuito provincial que consta de cuatro pruebas para comenzar en el trialdón, en sus diferentes características y modalidades y que sean ellos y cada uno de ellos los que nos cuenten las fechas. Comenzamos dentro de muy poquito, hasta el mes de diciembre, de cada una de las pruebas y en los municipios en los que lo vamos a realizar. Vamos a hacer dos dualones, un trialdón y un acualón. En principio empezamos el día 20 de abril en Bernardo, junto con el ayuntamiento. Vamos a hacer el primer dualón cross de promoción y la segunda cita será en Juarros de Voltolla, que también junto con el ayuntamiento. Vamos a realizar un trialdón también, trialdón cross de promoción. Nos vamos a ir a agosto, en agosto el dualón de Cantimpalos, que ya es tradicional, 30 ediciones, ¿no, Félix? Entonces, ya es un clásico y ahí nos saltaremos a Palazuelos a hacer un acualón a finales de agosto. La novena edición y este año comenzamos el 19 de mayo en Aguila Fuente. Terminamos el 27 de diciembre en Fuente Pelayo. Como otros años, la prueba Fuente Pelayo no entra dentro de la clasificación general, pero es un torneo ya clásico que siempre ha estado dentro de este torofeo provincial. Este año las novedades son que ha desaparecido el torneo de Nava Fría, que llevábamos un par de años que no se ha podido realizar, y han entrado dos torneos nuevos, Torre Iglesias y Valseca. Está formado por 14 pruebas, las mismas localidades que el año pasado. Comenzamos el día 3 de febrero en Cantimpalos, así que ya, y finalizaremos el día de noviembre en Cabañas de Polendos, como viene siendo habitual. Entre medias, Muñueros, Torre Iglesias, Cantalejo, Turégano, Palazuelos de Eresma, Fuente Rebollo, Llanguas de Eresma, Martín Muñoz de las Posadas, Tres Casas, Espirdo, Rades de Abajo y Carbonero el Mayor. Son carreras que tienen entre 10 y 14 kilómetros de recorrido. Recorren algunos de los más bellos parajes de nuestra provincia, lagunas, ríos, pinares. Además, tienen salida y llegada en las plazas, con las iglesias, ermitas, castillos de fondo, como telón de fondo, y luego, a la finalización, siempre podemos degustar platos típicos de allí. El circuito es igual que el año pasado, con la novedad de que este año vamos a incorporar dos nuevas marchas, que son una muy clásica de hace años que se tuvo que dejar que hacer por temas personales de los organizadores, que es la Tocata de Otero, y este año aparece una nueva, que es la Peguera en Navar de Oro. Son 10 en total, empezamos el día 24 de marzo y terminamos el 13 de octubre con la de Valverde Majano, pasando por Zarzuela del Pinar, Escalora del Prado, Coca, Abades, Cantimpalos, Otero de Herrero, Navar de Oro, Espirdo, Cabezuela y Valverde del Majano.